Otro verbo irregular es el verbo haber, que cambia a habría. Recordad que este verbo generalmente se usa como impersonal, en presente, en pasado y en todos los tiempos, así que solo usamos una forma, habría. Vemos un ejemplo. Por ejemplo, Laura, imagina que cenas en casa con ese chico. ¿Qué habría en la mesa? Pues habría velas, habría también música y algunas tapas. ¿Y habría mucha comida o habría poca comida? Habría la suficiente comida. Atención, también hay otros verbos irregulares como querer, que cambia a... Querría. Y saber... Sabría.